Bueno, la verdad que para nada me es agradable recordar el pasado. No me deleito con recordar aquel pasado tan difícil, tan triste. No me es gustoso hacerlo, pero tratándose de llevar a muchas almas este testimonio, quiero hacer un pequeño recuento de mi pasado y exaltar las grandezas de Dios en mi vida, porque eso es todo en mi vida, lo que Dios hace cada día con mi vida. Bueno, conocí a mi Señor Jesucristo, lo conocí estando privado de la libertad en el año 2000, en la cárcel más peligrosa del mundo. Pero ¿de dónde viene este hombre que hoy llegó a esa cárcel tan peligrosa? Nací en un pueblo al sur de Colombia, en San Vicente de Chucurí, Santander, a unas tres horas de Bucaramanga. Allí nací en una familia normal, en una familia campesina, en una familia que en medio de que no eran evangélicos, pero tenían temor de Dios en su forma de llevar las cosas religiosas en sus vidas. Crecí allí al lado de mis hermanos, fuimos seis hermanos por la gracia de Dios, pero un día por circunstancias de la vida, el enemigo quien vino para matar, hurtar y destruir llegó hasta nuestro hogar y destruyó nuestro hogar. Mi padre tomó un rumbo, mi madre tomó otro rumbo y salimos con rumbo hacia Bogotá, la capital de Colombia. Y allí era un joven muy inexperto de las cosas de la vida. Allí comencé a trabajar al lado de mi madre y bueno, por circunstancias de la vida, conocí el alcohol, conocí el cigarrillo y comencé a entrar en un mundo desconocido para mí, un mundo que no conocía. Y me fui desviando sin dárseme cuenta lentamente de las cosas que de pronto mis padres me enseñaron y ellos querían que yo llevara. Me fui desviando al tal punto que comencé a viajar por todo Colombia, comencé a trabajar en el comercio y estando en estos negocios conocí una gran mujer y bueno, de la cual, por la gracia de Dios, Dios me regaló dos preciosas hijas y estuvimos casados, duramos 18 años casados, por la gracia del Señor Jesucristo. Fui un hombre que trabajé con la Esmeralda en las minas de Muso, Otanche, Borbur, Coscués, estuve en aquellos lugares huaqueando y también negociando y bueno, llevando cosas para vender por allí en esos lugares y la vida en ese entonces no valía un peso en esos lugares pero Dios me guardó de la muerte por la gracia de Él. Hoy puedo darme de cuenta que el Señor Jesucristo me tenía en el plan de salvación y por la gracia del Señor hoy estoy en este lugar, bendito el Señor Jesucristo. Así que tuve que salir también de aquellos lugares e irme a la selva de Colombia y allí estuve internado en aquellos lugares cultivando la coca y estuve en esos lugares y bueno, al margen de la ley y fui un hombre que en mi forma de ser no tenía temor de Dios, desconocía totalmente la palabra del Señor. A mí se me había enseñado una ideología en el mundo de que el que leía la palabra de Dios enloquecía y por lo tanto no dejaba de entrar la Biblia en mi casa porque creía yo en esa mentira de Satanás que pronto resultaría loco. Estaba más loco en aquel mundo de esa manera que la persona que verdaderamente le entrega la vida al Señor Jesucristo. Pero tuve que huir de esas montañas y regresar una vez más a la capital del país. Allí llegué una vez más y me reúno con mi esposa, con mis hijos y sigo el comercio, sigo en el trabajo de la vida, trabajando de una y otra manera pero mi vida no era una vida agradable ya que el alcohol había atrapado mi vida, había adentrado en mi hogar también, mi esposa se había convertido en una alcohólica y esto hacía que nuestras vidas no funcionaran de la mejor manera. Esto era desastroso aunque teníamos dos casitas, teníamos nuestro carro, nuestro negocio pero la vida no era agradable, había un vacío dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones y eso no nos dejaba ser felices pero seguía transcurriendo los días, los años y ahí iba este hombre lentamente y un día sin querer por las cosas de la vida lamentablemente el enemigo, quien tenía un plan macabro para contra mi vida quien quería destruirme, verme muerto, recuerdo que en una ocasión estando en unos juegos de billar por allí con mi hermano quien estaba inaugurando unos billares, entonces se me acercó mi hermano y me dio una noticia que no hubiera querido que me hubiera dado jamás en la vida él me dio una noticia y me decía que uno de mis cuñados había golpeado a mi madre le había pegado una cachetada y esto me enfureció demasiado, yo tomé mucho ese día y quise ir a la casa a sacar un arma que tenía guardada para irle a quitar la vida a aquel hombre porque era mi intención que llevaba y salí rumbo a las 3 de la mañana llegué a la casa pero allí estaba mi esposa María Aurora, estaba, ella había tomado esa noche estaba muy alcoholizada y cuando ella se dio de cuenta que yo iba a sacar el arma me pregunta para qué era y le dije que le iba a quitar la vida a su hermano entonces ella quiso intervenir y cuando ella quiso intervenir entonces hubo un forcejeo en ese momento el arma que yo iba a sacar para llevar a hacerle daño a aquel hombre se dispara en ese momento se oye un tiro y solamente escuché una voz que comenzó a decirme Alfonso me has quitado la vida, me has quitado la vida Alfonso me dio tristeza, me dio dolor en ese momento no sabía qué hacer, allí estaba mi esposa baleada en aquella cama y yo estaba desesperado, me atribulé, me angustié demasiado no sabía qué hacer y cuando en ese momento entonces me dio por llamar a las autoridades y llamé a la policía para que vinieran a la casa y en ese momento después de que decía ser tan valiente entonces salí huyendo me quedé mi esposa allí con mis hijas y mi jastro ellos la sacan de la casa, yo tenía una camioneta lujosa y la echan al carro y se la llevan hacia el hospital que quedaba como a 10 cuadros de la casa pero el tiro le había roto la vena temporal por lo tanto llegó al hospital, llegó desangrada, murió entonces comienzo a huir comienzo a huir de las autoridades y estaba huyendo y en un día cualquiera comparecía ante la justicia y estando allí frente al fiscal se me hacía un llamado de 40 años de prisión llegué a la cárcel más peligrosa del mundo que era la nacional modelo en Bogotá para el año 2000 esa cárcel tenía 7.800 presos por diferentes delitos era una cárcel de paso donde valía más la vida de un perro en la calle que la vida de un ser humano dentro de aquella cárcel estaba en aquella cárcel sentenciado a muchos años de prisión pero lo que yo no sabía era que el que me había escojido desde el vientre de mi madre para ser salvo me estaba esperando en aquella cárcel cuando yo llegué a aquella cárcel intenté unirme a uno de los grupos que estaban dentro de aquella cárcel que eran los que tenían el dominio de la cárcel y quise unirme a uno de ellos pero lo que no sabía era lo que Dios tenía planeado para mi vida el cuarto día estando en un cuarto piso a las 7 de la mañana yo me había levantado a las 5 de la mañana me había bañado, me regreso a la celda, me cambio y salgo y al frente del pasillo donde la habitación donde yo estaba había una chacita que se vendía tinta aromática se vendían varias cositas, cigarrillos y pedí un aromático y me la tomé y algo me dijo que debía de volver a la celda no sé por qué no descendía al patio y estaba allí recostado en la celda en aquella cama una habitación de unos 50 de ancho por dos metros de largo estaba en ese momento allí y bueno, comencé a recordar mi vida comencé a retroceder mi vida de la manera en que había vivido durante 38 años cómo había sido mi vida desde el día que yo me conocía que ya podía tener recuerdo de mi pasado y estaba allí en aquel lugar las vanidades del mundo habían terminado yo fui un hombre que llegué a tener dinero en los carriles cargué un carril con dinero tenía joyas en mis manos cadenas tenía, bueno, ganaba dinero y por lo tanto también presuntamente como dice el mundo me daba lujo y estaba ahora tirado en aquella cárcel en aquella celda maloliente en aquel lugar en medio de tanta gente estaba yo allí para pagar 40 años de prisión y en ese momento comencé a llorar yo lloraba y le decía Señor sin saber quién era Dios que me encontraba muy triste porque estaba llamado a 40 años de prisión mis hijas estaban huérfanas y mi esposa estaba en un cementerio cuando en ese momento estando la habitación cerrada está la pieza cerrada y yo siento que alguien pasa la habitación y cuando pasa la habitación yo sentía sus pasos de alguien sentía los pasos se me para el frente de la camita donde yo estaba recostado y en ese momento oí una voz porque yo sentí un escalofrío me dio miedo yo no sabía quién era el que estaba parado al lado mío sentía su presencia pero no lo podía ver con mis ojos yo oí una voz que salió dentro de aquel que estaba parado y me dijo hijo no sufras entregame tu vida yo te amo yo no sabía que era el Señor Jesucristo que estaba en ese momento conmigo caí mostrado de rodillas y comencé a gritar estaba llorando mucho en ese momento yo gritaba y le pedí a Dios que me ayudara sin saber que el que estaba a mi lado era el Señor cuando yo pude abrir mis ojos había descendido los cuatro pisos de aquella cárcel había pasado el pasillo y estaba en el fondo del patio y allá en un riconcito del patio habían tres varones alabando y glorificando al Señor Jesucristo cuando yo me di de cuenta abrí mis ojos sin darme de cuenta que había descendido los cuatro pisos no me di de cuenta que hora salía que hora estaba allí el hermano que estaba al frente el hermano Fausto de los Santos él era de la República Dominicana era el líder del patio y recuerdo tanto que me dijo una palabra bienvenido varón de Dios sentí un corrientazo que cayó en la corona de mi cabeza y descendió hasta mis pies quedé paralizado en aquel lugar y el hombre comenzó a predicar un mensaje y hablaba de mi vida como si me hubiera conocido desde muy pequeño hablaba de mi vida se echó unos 40 minutos predicando yo quería salir corriendo pero no podía porque estaba paralizado en ese momento cuando él termina recuerdo tanto que dijo Dios los diga los espero mañana a la misma hora el que me tenía allí paralizado el poder del Espíritu Santo me suelta yo no doy paso atrás sino que doy un paso adelante cuando yo doy el paso adelante yo comienzo a recontarle todo lo que me estaba aconteciendo en ese momento hacerle un recuento aquel hermano me dijo vamos a sentarnos en aquel andelcito del patio nos fuimos y nos asentamos a ese lugar y cuando estábamos allí asentados yo le estaba contando lo que me estaba sucediendo él abre la palabra del Señor Jesucristo y me dice mira hermano nadie podrá resistir a un llamado de Dios cuando él me demuestra esto comienza a decirme dígame una cosa usted a cuantos años le han llamado de prisión le dije a 40 años me dijo le han colocado abogado recuerdo tanto que le dije si me colocaron un abogado muy bueno un buen penalista me dijo y cuánto le cobra le dije me cobra 15 millones y ya le dimos 5 millones me dijo en cuánto prometió sacarlo en cuánto tiempo prometió sacarlo de la cárcel recuerdo que le dije ese día el abogado dice que si nos va bien entre 13 o 14 años de prisión me puede sacar me dijo mire te voy a presentar uno en esta mañana que es el dueño de las leyes el que no pierde ningún pleito el que no te cobra cinco centados el que te va a sacar pronto de la cárcel y yo cuando él comenzó a hablarme de esto yo ansiaba conocer el nombre de ese abogado porque se me hacía a mí como absurdo que hubiera un abogado que no me cobrara cinco centados y que me fuera a sacar tan pronto de la cárcel y él me llevó al libro de Isaías en el capítulo 51 en el verso 14 donde dice la palabra del señor que el preso agobiado será liberado pronto no morirá en la cárcel ni le faltará su pan recuerdo tanto también que me llevó al libro de Jeremías en el capítulo 32 en el verso 27 donde dice aquí yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo que sea imposible o difícil para mí pero recuerdo que me llevó al libro de San Lucas en el capítulo 18 en el verso 7 donde dice ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman día y noche? pero lo que más me impacta de aquel momento en que estábamos hablando con aquel hombre cuando lo estaba escuchando fue cuando me lleva al libro de Romanos en el capítulo 8 en el verso 1 donde dice la palabra del señor ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús eso me impactó demasiado porque no había condenación para los que estaban en Cristo Jesús los que no andaban conforme a la carne sino conforme al espíritu me impactó demasiado y entonces yo quise decirle bueno y cómo hago yo para rezar porque yo quisiera rezar yo quisiera rezarle a Dios y me dijo aquel varón de Dios me dijo nosotros no rezamos nosotros oramos y orar es hablar con Dios le dije bueno cómo hago para orar me dijo recuerdo que me dijo ese día me dijo mire Barbosa vaya hasta la celda una vez más se encierra allí en aquel lugar y cuando esté allí en aquel lugar entonces usted comienza a se arrodillar y comienza a hablar con Dios a comentarle su vida a pedirle a Dios que le perdone yo recuerdo que ese día devolví hacia la celda subiendo los cuatro pisos pero yo miraba que todo el mundo me estaba observando que yo iba hacia aquel lugar y bueno fui subiendo lentamente cuando yo llegué al frente de la celda miré para lado y lado que no me estuvieran mirando porque me daba como susto que la gente se diera de cuenta en la ignorancia del ser humano hace todas estas cosas cuando miré que nadie me estaba mirando entonces abro la puerta de mi habitación de mi celda dentro de ella pero cuando yo adentro y cierro la puerta ya iba llorando me arrodillo y comienzo a llorar y a pedirle a Dios que me perdonara ahí comienza mi vida cristiana pero los tres días después de que me había acontecido esto por la gracia de Dios y en su misericordia nuestro Dios quien escoge hombres y mujeres para llevarlos a las cárceles a predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo Dios envió en ese entonces a nuestro hermano Gilberto León quien era pastor en Cota en ese entonces por la gracia del Señor Jesucristo él lo llevó hasta aquella cárcel y recuerdo tanto que ese día estaba yo en uno de los rinconcitos allí del patio estaba sentado y cuando él se me fue acercando recuerdo tanto que me invitó para que asistiera al culto y bueno yo le acepté la invitación me paré pero recuerdo que hicimos el culto ese día contra una pared allí habíamos como 11 varones escuchando a nuestro ministro comenzó a leer la palabra comenzó a orar luego comienza a predicar el evangelio y cuando él está predicando el evangelio yo recuerdo que tenía mis espaldas colocadas contra aquella pared estaba allí yo analizaba la forma de que él estaba enseñando y bueno cuando de un momento a otro recuerdo tanto que el ministro dijo si alguno está necesitado está enfermo está preocupado tiene problemas venga hasta aquí adelante para que oremos por usted pero yo miré hacia los lados y miré que ninguno de ellos había pasado pero luego el ministro dice de otra manera dice pero si alguno le quiere entregar la vida al señor jesucristo lo invito que pase aquí vamos a orar por usted yo quería pasar pero algo me tenía paralizado me tenía estampillado contra aquella pared yo miraba a los muchachos que estaban conmigo a ver si alguno de ellos empezaba pasaba pero no sucedía eso en ese momento siento que una mano golpea mis espaldas y me manda encima del predicador cuando yo doy mis pasos y voy allí entonces me golpeo con furia para mirar hacia atrás quien era el que me había golpeado por mis espaldas y me quedo mirando que allí había una pared en esa pared pues no había nadie detrás de mí en ese momento me quedo pensando es el señor y que me ha empujado para que yo entre en mi vida mi arrodillo caigo postrado de rodillas y cuando yo estoy arrodillado orando allí sin saber orar estaba postrado de rodillas diciendo al señor que me perdonara todo mi pasado fui una voz satánica que se me acercó y me dijo levántate no sea cobarde tú eres un valiente pero en ese momento siento las manos de alguien que no podía ver y tocaba mis espaldas me acariciaba como nunca nadie lo había hecho en la vida en ese momento en ese momento que acariciaba mis espaldas me di a mirar a ver quién lo hacía pero como no miré a nadie levanté mi rostro al cielo y llevé mi cabeza mi frente al piso y comencé a llorar como nunca lo había hecho en mi vida yo me pedí a perder a mi Dios por todo mi pasado y estaba ya frustrado y lloraba como nunca recuerdo tanto el día recuerdo ese día que el hermano Gilberto me dijo levántese levántese que ya se terminó el culto pero las manos me seguían acariciando yo no me quería levantar cuando ya me pude levantar entonces recuerdo que nos fuimos hacia un negocito donde vendían gasoosa y pedimos dos pericos recuerdo tanto los cafés con leches pequeños en ese momento le comencé a contar al hermano Gilberto lo que me había pasado en mi vida porque estaba en la cárcel porque estaba muy triste y recuerdo sus palabras que me dijo ese día me dijo mire hermano siéntase feliz siéntase feliz porque Dios te ha traído al patio escogido y Dios te ha traído a la verdad me dijo ese día unas palabras que no le entendí me dijo Dios lo ha traído aquí para cosas muy grandes mañana las podrá comprender porque Dios quiere hacer cosas muy gratis comencé mi vida yo entrego mi vida al Señor Jesucristo y a los tres días estaba hablando del Señor como si lo hubiera conocido desde muchos años yo hablaba del Señor Jesucristo dentro de aquella cárcel le hablaba a los presos le hablaba al uno y al otro pero recuerdo tanto que yo le dije un día al Señor le dije Señor yo quiero que Tú me cambies que me quite todos los vicios que me quite todos los malos pensamientos las malas groserías Dios me quitó todo esto y comencé a caminar con el Señor Jesucristo me sentía muy feliz me sentía orgulloso haciéndolo un día Dios le dio la oportunidad a nuestro hermano Mario Osorio de llegar hasta esa cárcel y yo recuerdo que él comenzó a predicar el Evangelio ese día él estaba predicando recuerdo tanto que predicaba un mensaje maravilloso pero dentro del mensaje el Señor lo toma en el espíritu y comienza a hablar en unas lenguas desconocidas para mí yo no lo entendía en ese momento se me dañó el culto yo no podía comprender cómo él había cambiado de hablado bueno se terminó el culto y ellos fueron saliendo y luego me le acercó a la líder que en ese entonces era el hermano Miguel Ángel Sierra él era nuestro nuevo líder porque el hermano Fausto ya había salido en libertad por la gracia de Dios y le pregunto ya al hermano Miguel Ángel le digo hermano Miguel Ángel explíqueme qué fue lo que pasó con el hermano que estaba predicando qué pasó con el pastor porque él cambia de hablar y me dijo no se preocupe hermano Barbosa y me llevó a la primera carta de los corintios en el capítulo 14 en el verso 2 donde dice la palabra del Señor que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios aunque por el Espíritu habla misterios pues nadie lo entiende y yo me quedé mirando al hermano Miguel Ángel y le dije hermano Miguel Ángel yo también puedo hablar en esa lengua y me dijo sí señor usted puede hablar porque yo también recibí el don del Espíritu Santo sin haber sido bautizado y comencé yo a pedirle a Dios día y noche le clamaba a mi Señor Jesucristo que yo quería hablar en nuevas lenguas yo quería tener una comunicación directa con Dios pasaron tres meses y un día llega a la cárcel nuestro hermano Gilberto León y nuestro hermano Uriel Marín recuerdo que el hermano Uriel Marín predicó un mensaje muy lindo muy maravilloso el hermano Gilberto León estaba dirigiendo cuando se termina el mensaje el hermano Gilberto toma la posición y comienza a seguir llevando el culto y comenzó a cantar un especial pero en ese momento que cantaba el especial levanté mis manos al cielo y le dije Señor yo quiero que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo sentí algo que cayó sobre mi cabeza comenzó a adentrar dentro de mi cuerpo y comencé a hablar en unas lenguas desconocidas que no podía entender pero allí postrado de rodillas alababa y glorificaba al Señor Jesucristo recuerdo que ese día no sentía mis pies sobre el piso me sentía como si fuera por el aire me sentía muy liviano gracias al Señor Jesucristo de ahí empieza mi vida por la gracia del Señor Jesucristo a los pocos días me llama el hermano Miguel Ángel y me dice hermano Barbosa Dios me ha mostrado que usted queda como líder porque voy en traslado o voy en libertad yo recuerdo que ese día di un paso hacia atrás y le di que el hermano Miguel Ángel le dije hermano Miguel Ángel respete las cosas de Dios son muy sagradas como se atreve usted a decir que yo voy a ser el líder en este lugar preciso a los dos días se llevaron al hermano Miguel Ángel de traslado de aquella cárcel entonces yo tomo el teléfono porque habían teléfonos en aquella cárcel internos de varios presos que tenían celulares escondidos allí dentro de la cárcel y los alquilaban y me prestan un celular y llamo al hermano Gilberto León y le comento que se habían llevado al hermano entonces el hermano Gilberto León recuerdo que me dijo mire hermano Barbosa vayan haciendo los cultos de la siguiente manera canten alabanzas al Señor lean la Biblia y oren nosotros vamos a estar orando aquí y vamos a llegar el jueves eso fue el martes el jueves vamos a ir recuerdo tanto que ese día adentraron varios ministros por la gracia de Dios y en su misericordia ya Dios el día anterior en un ayuno que ellos tuvieron les había mostrado quien era el que quedaba como líder recuerdo tanto que en esa ocasión el que dirigió el culto fue el hermano Leonel Muñoz y el hermano Mario Osorio fue el que predicó el mensaje ese día y recuerdo después de que todo se había pasado una fiesta bien linda bien maravillosa entonces es cuando dice el hermano el hermano Muñoz Leonel Muñoz vamos a ver quien es el que quiere servir al Señor levanten la mano los que le quieran servir al Señor y yo recuerdo que me puse de pie levanté mi mano pero no sabía porque lo estaba haciendo pero lo hice nos levantamos cuatro hermanos y pasamos al frente nos hicieron pasar nos dijeron a rodillas porque vamos a orar por ustedes oraron por nosotros y yo recuerdo tanto que volvimos a las sillas otra vez y nos sentamos allí pero en ese entonces en ese momento dice el hermano Muñoz y dice mire va a ser una es una sorpresa para ustedes y para nosotros también fue una sorpresa porque estuvimos ayudando ayer y pidiéndole a Dios que nos mostrara a quien era el que iba a quedar como líder y me dijo yo recuerdo que dijo él dijo Dios Dios ha nombrado un hombre aquí que de pronto para ustedes es sorpresa porque porque la verdad que no esperábamos que Dios fuera a actuar de esa manera tan rápidamente con él pero lo van a ayudar le van a aportar mucho van a estar colaborando le van a estar ustedes todos unidos y van a echar para adelante cuando en ese momento dice el hermano Muñoz Lionel Muñoz dice pase adelante el hermano Barbosa que vamos a hablar por usted yo pegué un brinco hacia atrás y le dije hermano Lionel como se le ocurre usted me va a nombrar a mí como líder yo no le acepto eso en eso el hermano Gilberto León me coloca la mano encima en la espalda y me dice hermano Barbosa el señor Jesucristo le ha dado el Espíritu Santo para respaldarlo porque lo va a usar déjese usar por el poder de Dios bueno ellos oraron por mí pero yo recuerdo que cuando ellos se fueron quedo como líder en ese lugar entonces yo recuerdo tanto que al otro día salimos a hacer el culto como de costumbre y yo le dije al hermano Omar Hernández le dije hermano usted va a predicar y le dije al otro hermano le dije hermano usted va a dirigir el culto pero cuando el hermano Omar Hernández va a predicar el mensaje yo recuerdo tanto que una voz se me acerca al oído y me dice usted me predica la palabra yo comencé a llorar durante el mensaje que el hermano predicaba yo lloré mucho al otro día sucedió lo mismo lo coloqué al uno a predicar y al otro a dirigir y comenzamos a oír pero cuando el hermano fue a predicar oí la misma voz que me decía usted me predica la palabra y yo recuerdo que al otro día cuando yo salgo con el atril al patio como de costumbre y lo coloco allí cuando yo coloco el patio el atril en el patio entonces los hermanos que éramos como 11 hermanos yo recuerdo tanto que en ese momento le dije Dios les bendiga pero al cabo no sé qué tiempo pasó cuando yo me quedo mirando y había más de 50 personas allí cercadas al lado de los hermanos y los hermanos estaban llorando los amigos lloraban y yo me sorprendo mucho porque yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento se me acercan los hermanos y me dicen hermano Barbosa qué mensaje tan maravilloso que ha predicado yo me quedo mirando y le digo cómo así que qué mensaje me dijo hermano Barbosa usted dirigió usted cantó y usted predicó la palabra del Señor cuando él me dice esto yo me quedo mirando la quinta que estaba llorando y yo suelto inmediatamente el atril cojo mi Biblia y arranco corriendo hacia la celda y allí caigo postrado de rodillas y comencé a llorar de una manera que lloraba muchísimo y yo le dije Señor ese día le dije Señor si es de esta manera que hay que servirle y hay que predicar tu palabra Señor cuente conmigo que yo voy a predicar de hoy en adelante tu palabra lo que no sabía era lo que me esperaba al otro día al otro día como de costumbre volví a sacar el atril y lo pongo en el patio y yo le digo Dios les bendiga y esperaba que me desapareciera pero no aconteció así entonces al darme de cuenta que era que Dios el día anterior había querido iniciar conmigo el ministerio entonces comencé en ese día a servirle al Señor Jesucristo y hoy por la gracia de Dios y en su misericordia vivo soy muy feliz soy el hombre más feliz del mundo vivo contento orgulloso de haber conocido a mi Señor Jesucristo porque Él fue el que le entró a esa cárcel y me sacó de las tinieblas a su luz admirable gracias a mi Dios porque el que me había escogido desde el vientre de mi madre no le importó mi pasado no le importó nada porque la palabra de Dios dice que Él toma nuestros pecados los ata y los lanza a las profundidades del abismo y nunca más se vuelve a acordar de ellos bendito sea el nombre del Señor Jesucristo gracias a Dios por eso comencé a servirle al Señor Jesucristo recuerdo el día que me voy de sentencia anticipada me dice el abogado Alfonso nos tenemos que ir de sentencia anticipada porque no hay nada que negar y vamos a acogernos a los beneficios de la cárcel yo recuerdo tanto que en esa ocasión me fui y yo llevaba una Biblia en la mano yo llevaba la Biblia en la mano y bueno gracias a Dios cuando yo voy llegando por el pasillo central de la fiscalía el fiscal estaba parado frente a su oficina a lo que él ve acercarme me dice Barbosa no me digas que te volviste ese evangélico le dije si Señor le he entregado mi vida a Jesucristo recuerdo que me dijo Alfonso así se vuelve evangélico así se vuelva santo así no piensa hacer nada más en su vida pero usted espera muchos años de cárcel le miré a los ojos y le dije doctor con el debido respeto que usted se merece eso lo puede decir usted pero el que viene detrás de mí en esta mañana él puede decir lo contrario bendito sea el nombre del Señor Jesucristo aleluya gloria al Señor yo recuerdo que me leyeron me leyeron el proceso se echó el secretario leyéndolo por ahí unas dos horas las personas dolientes de aquella persona que había muerto ellos dijeron cosas que nunca llegué a cometer cosas que nunca hice y dijeron atrocidades de mi vida pero después de dos horas de leerme en todo esto recuerdo que me dice el fiscal me dice Barbosa en sus manos está si usted hoy se acoge a los beneficios de la ley si acepta la sentencia anticipada o si nos vamos de recorrido de proceso y investigamos todo esto a fondo o quiere agregarle algo a la condena y yo recuerdo tanto que le dije doctor yo quiero agregarle algo a esta condena y me dice que le quiere agregar le dije al secretario le dije doctor registre ahí que hoy cambio de abogado cuando yo dije que cambiaba de abogado el fiscal se queda mirándome y me dice Barbosa dígame una cosa ¿por qué va a cambiar de abogado si el doctor Otavio Pérez es un gran penalista? ¿cómo lo va a cambiar? es un hombre que está haciendo un buen trabajo le dije doctor no estoy despreciando el trabajo del doctor Otavio Pérez no lo estoy despreciando lo que pasa es que voy a nombrar en esta mañana en esta fiscalía a uno que es el dueño de las leyes el que no me cobra cinco centados el que prometió sacarme pronto de la cárcel se queda mirándome el fiscal y me dice Barbosa dígame una cosa ¿y cómo se llama ese abogado que trabaja gratis? porque que yo conozca no conozco a nadie que trabaje gratis a uno de la cárcel me dice ¿cómo se llama? luego me pregunta el secretario y me dice dígame Barbosa el nombre de ese abogado para registrarlo aquí tomé la Biblia en la mano y le dije que se registra su nombre se llama Jesucristo de Nazaret aleluya bendito el nombre de Jesús de Nazaret que lo nombré como mi abogado defensor de mi causa regresé a la cárcel recuerdo que cuando fui a salir de la oficina el agente del INPE que me había llevado se quedó mirando y me dijo mire yo no sé quién será usted pero lo único que le voy a decir es que si se quiere volar vuélese porque yo no soy capaz de colocarle las esposas a usted yo no lo voy a esposar le dije tranquilo que no me voy a volar me fui a hacer la cárcel con él como cualquier amigo andando a su lado de su amigo llegamos a la cárcel a los 20 días se me notifica recuerdo tanto que llegó la notificadora y me manda a sacar del patio bueno cuando yo salgo allí al pasillo central cuando yo estoy en el pasillo central ella se queda mirando y me dice usted es Alfonso Barbosa le dije si como no yo soy Alfonso Barbosa me dijo le traigo la condena lo han condenado yo tomé las hojas en la mano y quise decirle que pues esperaba condena lógico eso era de ahí pero me quedé callado luego me dice esta mujer me dice me dice Barbosa lo que yo no puedo entender es como la doctora le coloca a usted 40 meses tampoco lo entendí yo seguí leyendo el proceso pero luego me dice esta mujer me dice Barbosa porque no mira la última página cuando yo miro en la última página que es el resuelve de la condena allí me encuentro que la jueza decía yo como jueza de Colombia condeno Alfonso Barbosa a 40 pero no decía años sino decía meses yo me quedo mirando a esta notificadora y le digo doctora dígame una cosa esos 40 meses es por el homicidio por la huida por las armas y por todo o solamente esto es por la huida y las armas me dijo no señor esto es por todo y cuando esta mujer me dijo es por todo comencé a alabar y a glorificar a Dios gritaba en aquel pasillo y le decía gracias señor porque tú eres mi abogado porque me has respondido señor porque tú me has sacado señor tú eres el que ha obrado como mi abogado y lloraba mucho yo recuerdo tanto de este momento pero ahora me regreso a la celda antes de regresarme a la celda yo escucho una voz que me dice Alfonso sáquele fotocopia cuando esa voz me dice así yo me quedo contando las hojas y las hojas eran 16 óigidas y recuerdo que le dije yo a la notificadora le dije doctora le puedo sacar fotocopia la condena y me dijo si puede sacarle le metí la mano al bolsillo y tenía 1600 pesos y eran 16 páginas le saqué fotocopia y me regreso al patio pero yo cuando iba para el patio iba gritando de alegría lloraba exaltaba a Dios en su misericordia que había actuado como mi abogado defendiendo mi causa yo dentro de la celda me encierro los hermanos golpeaban la celda para que yo les abriera no les abría yo estaba postrado de rodillas alababa y glorificaba a Dios de una manera maravillosa allí emocionado felizmente contento porque me habían dado 40 meses de prisión pero en ese momento le digo al señor señor yo quiero que me digas algo háblame señor abrí la palabra de Dios y me mostraba el señor un versículo que me decía que debía de apelar la condena yo me sorprendí y le puse una hojita a ese pasaje me levanto y abro la puerta y le cuento a los hermanos lo que me había pasado 40 meses de prisión nos abrazábamos llorábamos felices contentos pero ahora llamo al hermano y le digo hermano venga lo que me muestra el señor el señor me dice que debo de apelar esos 40 meses y yo recuerdo que el hermano me dijo hermano Barbosa tenga usted mucho cuidado porque Dios le ha hecho un milagro muy grande y el diablo le puede hacer usted la vuelta tenga cuidado hermano Barbosa Dios le ha rebajado de 40 años de prisión a 40 meses Dios no va a meter ahí para decirle a usted que debe de apelar la condena y yo había algo que me decía por dentro que debía de apelar la condena debía de mandar una apelación entonces nadie me hacía la apelación y nadie me ponía cuidado recuerdo que llamé al hermano Gilberto León por teléfono y le comenté lo que me había pasado que me habían dado 40 meses y el hermano se pone a llorar por teléfono contento feliz y le dije hermano Gilberto lo que pasa es que aquí hay otro otro problemita Dios me dice y me muestra la palabra que debo de apelar la condena Dios tomó los labios del hermano Gilberto y recuerdo que dijo el hermano Gilberto hermano Barbosa en quien has creído cuando él dijo en quien has creído le entendí que eso era de parte de Dios y que debía de apelar la condena la apelé había un preso en la cárcel que había estudiado derecho era abogado pero estaba detenido él cobraba por una apelación 15 mil pesos en ese entonces en el año 2000 pero yo recuerdo que él después de haber leído mi proceso me dijo que era una locura lo que yo iba a hacer que se iba a manifestar la fiscalía y entonces me iban a clavar otra vez 40 años y ahora si no había rebaja pero que si quería ir a esa locura que me cobraba 80 mil pesos y yo recuerdo que le dije ese día le dije hermano vea mi amigo le voy a dar a usted 40 mil y el sábado que venga mi familia le doy los otros 40 me hizo la apelación y la mandé para el juzgado duró 6 meses 6 meses que fui torturado dentro de la cárcel por el diablo porque la quinta me decía en la cárcel usted es un tragasopa usted es un amañado usted es un fariseo y yo seguía predicando el evangelio dentro del patio por la gracia de Dios ya era el predicador y ya no éramos 11 hermanos ahora habíamos más de 60 hombres alabando y glorificando al Señor Jesucristo en aquella cárcel y yo recuerdo que el cura de esa cárcel allí en las leyes en las leyes de cualquier país existe que el sacerdote que esté a cargo de la cárcel hay una ley que le asuelve la mitad de la condena a la persona que trabaje con el cura dentro de la capilla y yo recuerdo que para esos entonces yo ya tenía más de 5 meses esperando la apelación que había hecho ante el Tribunal Superior de Justicia y aquel sacerdote salió en libertad entonces el hombre que tenía el cargo y que era la vagante libre y me manda a decir vaya dígale que al líder de los evangélicos que yo le mando a decir que aquí quedó el puesto libre para él y que fuera de eso le pago el mínimo que estaba en ese entonces como en 200 mil pesos estaba el mínimo para ese entonces y bueno cuando él me manda a decir recuerdo que Alfonso Olivero fue el que me llevó esa noticia a la celda donde yo estaba ese meser que me dice hermano me dice pastor porque me decían pastor por la gracia de Dios desde que yo conocí a Jesucristo siempre he cargado la Biblia en la mano nunca me ha avergonzado de ser evangélico como dijo el apóstol Pablo yo no me avergüenzo en el evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y desde entonces que he cargado la palabra del Señor y recuerdo que Don Alfonso Olivero llegó hasta la celda y me dice pastor usted es el hombre más de buenas de la tierra no conozco a nadie tan de buenas como usted y yo le dije ¿por qué me dice eso Don Alfonso? me dijo porque el sacerdote le manda ofrecer a usted algo muy grande estoy pagando vemos presos pagando millones de pesos por esa vagante y no nos la da a nosotros se la regala a usted le manda decir al sacerdote que vaya y me comentó lo que lo que pasaba a la persona que trabajaba en ese cargo al lado del sacerdote y cuando él me dice todo esto me dijo y en mal le manda decir que le paga el mínimo y yo le dije bueno y tanto ofrecimiento que es lo que yo tengo que hacer y yo recuerdo que el don Alfonso me dice es muy fácil usted a las 9 de la mañana llega a la capilla le pega una barriguita la tapea y luego coge los anticos y los brilla eso hay una acera especial para brillarlos cuando él me dijo esto después de conocer yo la palabra del Señor Jesucristo que Dios dice que esto es abominación para Dios en el libro de Éxodo capítulo 20 y donde dice el salmista en el Salmo 115 dice que esos ídolos aunque tienen ojos no ven aunque tienen oídos no oyen aunque tienen manos no palpan aunque pies tienen no andan aunque tienen boca no hablan dice el salmista semejantes son los que los hacen y cualquiera que en ellos confían yo le mandé a decir al cura dije dígale al sacerdote allá que le manda a decir al líder de los evangélicos que no hay oro en el mundo que sea capaz de comprar lo que el Señor Jesucristo me está dando bendito el nombre del Señor don Alfonso Oliveros ese día me trató mal me insultó y se le volvió a llevarle la noticia al sacerdote pero como premio recibía el tercer día eso era un 23 de diciembre recuerdo tanto ese día dejaron de entrar a la visita a las mamás a las esposas a los hijos y venía mi madre a la entrada del pasillo yo estaba esperando a mi madre que llegara mi madre venía gritando mi madre venía en ese momento cuando ella me vio comenzó a gritar entonces uno de los guardias que estaba allí me dice y bueno esta señora es la esposa de quien o la mamá de quien porque grita así eso parece una loca entonces yo le dije al guardia que estaba en la puerta le dije es mi madre la que viene allá me dijo salga y vaya controla esa loca y yo salí y me fui hasta donde venía mi madre y le dije mamá tranquilícese yo pensé habían matado algún familiar algún hermano algo terrible había pasado y le dije que mi madre no se preocupe que lo que pasó estaba en los planes de Dios no se mueve debajo del cielo ni la hoja de un árbol si no es por la voluntad del Señor Jesucristo así que llevé a mi madre hacia el salón y cuando llegamos al salón yo recuerdo tanto que ese día mi madre comenzó a gritar dentro del salón metió la mano al seno y sacó un papel me pasa una hoja de papel y yo me quedo mirándolo tribunal superior de justicia y allí decía doctor Mariano Rodríguez Roa nunca se me olvidará su nombre yo como juez del tribunal superior de justicia de Colombia le hago un regalo señor a usted de navidad recuerdo que decía esa carta como regalo de navidad le rebajo tres meses a ese hijo que tiene en la cárcel y la felicito por ese hijo que tiene en la cárcel entonces ya no eran cuarenta meses sino treinta y siete meses en ese momento ya no era una loca la que gritaba éramos dos locos yo recuerdo tanto cogí el papel y salgo corriendo por los patios y yo gritaba y le decía a la gente vea vea mi señor Jesucristo me ha respondido entonces yo invité a los presos a que entraran al teatro ese día para yo contarles lo que había pasado a la una de la tarde más de cuatrocientos hombres y mujeres en ese lugar reunidos prediqué la palabra del señor hicimos un culto maravilloso y luego le leí lo que Dios me había respondido el grupo se dispara de una manera que la gente quería buscar de Dios Dios se glorificó porque no le hice caso a Satanás de irme allí para que me rebajaran media condena para que me quedaran veinte años y ganarme un mínimo irme a ese lugar yo a hacerle a ir a limpiarle las imágenes no señor yo había creído en el señor Jesucristo y estaba parado firme en este glorioso camino en la roca que es Cristo el señor Jesús bendito el nombre del señor pero el enemigo tenía un plan dispuesto quería matarme yo recuerdo tanto que en una ocasión se me acercó un hombre que estaba allí preso él era un llanero era un hombre que vivía al margen de la ley y estaba allí en aquella cárcel y se me acerca y me dice pastor le voy a decir algo me dijo vengo de una reunión donde se ha dictado sentencia de muerte para usted y no podía vivir contento el resto de mi vida viéndolo a usted morir y no haber hecho yo algo por usted y me dijo mire coja sus cositas que pueda lo que más pueda y salgase ahorita mismo para el pasillo central y vaya y pida traslado que lo saquen de aquí porque esta noche lo van a matar y yo recuerdo que le dije a aquel hombre le dije ¿por qué me van a matar? me dijo porque usted predica muy duro el evangelio en el patio le han dicho que le baje al volumen y no lo quiere hacer por eso es hermano que lo van a matar esta noche le dije llanero mírame a los ojos y no se le olvide nunca que cuando el que me puso a predicar en este patio me diga que me vaya con el mayor gusto me voy de lo contrario aquí me quedo porque es más poderoso el que está conmigo y que todos los que vienen en contra de mi vida recuerdo que ese día nos encerramos con los hermanos desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche oramos y cuando eran las 12 faltaban como 10 minutos le dije a los hermanos vayas en cada uno para su celda y yo me quedo aquí recuerdo que el otro día me levanto cuando yo me levanto de allí entonces me quedo mirando aquel hombre que me manda a matar y yo me le acerco a aquel comandante y le digo dígame una cosa porque me iban a matar anoche me dijo quien le dijo quien le dijo eso a usted le dije conmigo está uno que conoce todo y sabe quien soy yo y el es el que tiene la comunicación conmigo el me ha dicho que ustedes me iban a matar anoche me dijo no lo estábamos investigando pero todavía no lo vamos a matar bueno de todas maneras pasaron unos meses y el hombre que había la persona que yo iba a matar en la calle aquel hombre ese hombre recuerdo tanto que mandó una suma de dinero muy grande para que me mataran un sábado en la tarde cuando van a salir de la cárcel todas las visitas y quedamos dentro de la cárcel en el patio estaba yo en ese momento cuando se me acercan dos hombres grandes y uno de ellos me muestra un foco de billetes y recuerdo tanto que me dice ese hombre me dice mire pastor lo que tengo en la mano y yo me quedo mirando era un foco de billetes le dije si yo sé que lo que tiene en la mano me dijo mire pastor esto nos lo han enviado a nosotros hoy en la mitad para que le quitemos la vida a usted y mañana domingo nos mandan la otra mitad cuando yo me quedo mirando esta situación entonces yo le pregunto y le digo quien me manda matar entonces me dijo juzgado de tal lo manda matar cuando él dice esto yo caigo en cuenta que era la persona que me odiaba en la calle entonces le dije listo tiene la plata y aquí estoy que me van a hacer y me dice el otro me dice necesitamos la plata pero no somos capaces de tocarle ni siquiera la punta de un cabello de su cabeza y yo en ese momento recordé que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tememos y nos defiende bendito es el nombre del Señor Jesucristo bueno gloria al Señor seguí predicando el evangelio del Señor seguí sirviéndole al Señor Jesucristo y ya había hecho un pacto dentro de la cárcel con Dios un día el ayuno y oración tenía 13 meses de haber conocido Jesucristo le dije Señor el día que tuve de la cárcel si tuve delante de mí a las cárceles yo le serviré en este ministerio y por la gracia de Dios y en su misericordia he podido ir donde Jesucristo ha querido que vaya y le he servido donde él ha querido que le sirva bendito el nombre del Señor Jesucristo estoy feliz orgulloso contento de este ministerio que el Señor me ha regalado por la gracia de Dios me ha dado la oportunidad de traspasar las fronteras he estado en diferentes países en Venezuela he estado en Panamá he estado en el Ecuador y en los tres países he ido a llevar este glorioso evangelio a las cárceles Dios ha sido muy bueno conmigo bendito el nombre del Señor Jesucristo pero mire lo que acontece dentro de la cárcel el enemigo quería matarme ya me habían rebajado de los 40 años a 40 meses de los 40 meses a 37 meses en ese momento contratan al más sicario de los sicarios que había dentro de aquella cárcel y la orden era que debían de quitarme la vida el hombre se llamaba el indio lo apodaban el indio y recuerdo que aquel hombre estaba para pagar más de 100 años de prisión ese día era las 4 de la tarde porque nosotros hacíamos dos cultos diarios uno a las 8 de la mañana y otro a las 5 de la tarde era las 4 de la tarde y yo estaba alistando el mensaje allí para predicarlo en ese momento que yo estoy alistando el mensaje para predicarlo entonces es cuando viene aquel hombre que vestía todo de negro y él se me acerca a la puerta y me dice unas palabras terribles horribles que debía de salir del salón cuando él me está invitando para que yo salga del salón tomo la biblia en la mano izquierda levanto mis manos al cielo y le digo Señor Jesucristo tengo mis llaves para adentrar a tu reino si tú quieres que me muera me muero Señor pero recuerdo que le agregué algo al Señor y le dije Señor pero si tú me salvas ganaré almas para ti bendito el nombre del Señor salgo del salón y cuando yo voy saliendo y doy el paso yo fuera que el hombre quiera intentar sacar un arma que lleva dentro de su pretina pero en ese momento levanto mi mano y le invoco el nombre del Señor Jesucristo y le digo Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret yo te reprendo te ato y te ordeno salir de este cuerpo y recuerdo que quedó paralizado aquel hombre podía hablar mas no podía moverse y recuerdo que me dijo Pastor vengo a matarlo le dije Indio te equivocas en medio de los dos está uno más poderoso que usted y no podrá tocarme ni la punta de un cabello de mi cabeza yo recuerdo tanto que aquel hombre salió a correr el que lo tenía agarrado que era el poder del Espíritu Santo lo suelta el salió a correr y hoy por la gracia de Dios ese hombre está bautizado en el nombre del Señor Jesucristo está lleno con el poder del Espíritu Santo alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo y muy pronto estará dentro afuera de la cárcel predicando el glorioso evangelio del Señor Jesucristo yo seguí predicando gracias a Dios por su misericordia por su amor y entonces se me viene entonces yo estaba esperando que llegara mi libertad porque Dios promete y el cumple y el había dicho que me iba a sacar pronto de la cárcel y yo esperaba que se me cumplieran las tres primeras quintas para salir en libertad pero esa tarde recuerdo que hubieron unos traslados yo había hablado con el con el juez de ejecución de penas y yo tenía comunicación permanente con él por teléfono y ese día lo llamé y me dijo el juez de ejecución de penas me dijo evangélico entonces evangélico usted le va a la boleta de libertad pero ese día me llegó la boleta de libertad y cuando me llega la boleta me llega el traslado y me sacan el traslado y me llevan a una cárcel de Girardot y en esa cárcel de Girardot llegó yo allí con boleta de libertad y el director de la cárcel me dice yo en tantos años que llevo de ser director nunca había tenido una persona detenida con boleta de libertad y no la puedo soltar pero duré allí más de dos meses y el señor me llevó para que conocieran el glorioso evangelio de nuestro señor Jesucristo en esa cárcel y quedaron más de 20 personas convertidas al señor varios bautizados en el nombre del señor Jesucristo y fueron todos mi día dentro de la cárcel 21 mes 11 días cuando se decía que debía de pagar 40 años pagué 21 días o 21 mes 11 días y hoy por la gracia de Dios yo soy el hombre más feliz del mundo ando predicando este glorioso evangelio por todas partes llevando el evangelio a las almas diciéndoles que Cristo es el más grande de todos los tiempos que no hay nadie como él aleluya bendito el nombre de Jesús amén y amén bendito el señor gracias Dios mío por estos ministros que Dios tiene por la gracia de Dios ellos han sido como mi padre ellos han sido las personas que me han encaminado mucho le tengo que agradecer a Dios también por la hermana Alba Arisa quien ella fue una mujer que Dios utilizó mucho dentro de la cárcel a ella nos enseñó muchas cosas gracias a Dios bendito el señor también agradezco a nuestro hermano Claus Jiménez a nuestro hermano Eter Villamil a muchos ministros que de pronto no recuerdo en este momento que estuvieron en esa cárcel llevando el evangelio y les aprendí muchas cosas bendito el señor gracias a Dios por la iglesia Pentecostal Unida de Colombia porque en ella estoy trabajando gracias a Dios llevando el evangelio y me siento orgulloso solamente le pido a Dios que me ayude para continuar este camino y para poderle ser fiel a mi señor Jesucristo gracias a Dios la verdad que soy muy contento estoy muy feliz de poder ir llevando este evangelio y espero que Dios nunca me vaya a soltar de su mano para yo poder seguir adelante y les deseo a todos mis hermanos y amigos que Dios los ayude quiero decirle a los muchachos que están dentro de la cárcel no desmayen si necesita un abogado Jesucristo es el mejor abogado del mundo si necesita un consejero Jesucristo es el mejor consejero si necesita verdaderamente un sanador que sane sus heridas que sane sus enfermedades Jesucristo es el sanador de sanadores si necesita usted fuerzas para continuar adelante Jesucristo es el que multiplica las fuerzas al que no tiene bendito el Señor si necesita una luz para poder ver sus ojos no ven están apagados Jesucristo da la vista a los ciegos bendito el Señor pero si usted mi amigo necesita el perdón de su pasado la palabra del Señor dice que Jesucristo es el que perdona pecados bendito el Señor Jesús mi amigo no se deje desviar de palabras de hombres Jesucristo es Dios bendito el nombre del Señor Romanos 9 5 San Juan capítulo 14 verso 6 al 11 y primera de Juan capítulo 5 verso 20 la Biblia dice que Jesucristo es Dios Apocalipsis 4 2 Juan el teólogo vio un trono y en el trono estaba uno sentado bendito el Señor y en el libro de Deuteronomios capítulo 6 verso 4 dice la Biblia que Jehová es uno y uno su nombre bendito el Señor así que mis hermanos mis amigos quisiera hacer una oración a su favor quiero orar en este momento a su favor querido amigo querida madre de familia querido padre de familia usted que está angustiado atribulado allí porque tiene un hijo dentro de la cárcel dentro del vicio yo quisiera regalarle una oración antes de despedirme de ustedes y agradeciendo a nuestros ministros quienes están con nosotros en esta mañana gracias a Dios también por toda la amada iglesia que está con nosotros gracias a nuestro hermano quien es el que está grabando también gracias por esa grabación que está haciendo gloria al Señor y quiero orar en esta mañana para aquellos hombres que están privados de la libertad y decirles que la palabra de Isaías capítulo 51 verso 14 se cumple al pie de la letra porque el que estoy en esta mañana predicando no está muerto la tumba está vacía y la Biblia dice que él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse el cielo y la tierra pasarán pero lo que está escrito aquí no pasará mi querido amigo así que para adelante el Señor Jesucristo los ama voy a orar Señor Jesús bendito y poderoso Padre celestial Cristo de la gloria Rey de los cielos Señor quiero pedir por aquellos hombres que están privados de la libertad por aquellas mujeres que están privadas de la libertad Señor Jesucristo Dios mío sea usted obrando de una manera especial Señor que su nombre sea revelado dentro de las cárceles Padre amado oh Dios mío Señor así como me has perdonado a mí perdónalos a ellos Señor gracias Dios mío por haberme escogido de esas tinieblas a su luz admirable gracias por haber rescatado mi alma Señor gracias por haber escrito mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por este ministerio gracias Señor yo declaro a estos hombres en la cárcel ahora mismo libres en el nombre del Señor reprendo todo espíritu contrario toda potestad del enemigo la ato y la hecha juera yo declaro las almas libres declaro los hogares libres declaro los hijos libres declaro las familias libres en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret oh Dios mío declaramos libertad todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y ato todo espíritu contrario que quiera dañar a todos nuestros hermanos en las cárceles y los declaro en victoria en esta mañana y digamos toda gloria a Dios aleluya Dios los bendiga muchas gracias también un agradecimiento a nuestros oficiales a nuestro consistorio del anciano nuestro honorable consistorio nuestro hermano Reynel Galvis gracias a Dios por ese varón que Dios tiene y bendito el Señor una bendición para todos para mi mamita para mi papá mis hermanos para todos y Dios les bendiga toda la iglesia el Señor nos ama nos quiera todos no dejen de orar por mí para que Dios me siga usando Dios los bendiga amén gracias